Vamos con mi querido Rafa Salinas, nos tiene también un nuevo lanzamiento, precisamente estamos hablando de Eliades Ochoa, legendario músico cubano y miembro original de Buenavista Social Club, que presenta este nuevo single llamado Creo en la Naturaleza, single de su próximo álbum Guajiro, que saldrá a la venta ya en pocos días, 26 de mayo, a través del World Circle Records. Sobre esta canción Eliades dice que con los años le ha tocado y se ha dado cuenta que las cosas sencillas son las que lo hacen más feliz, es decir, desde mirar un amanecer, las estrellas y disfrutar de la música en familia, esto es lo que ha conseguido y es lo que ha descubierto, disfrutando de las cosas más naturales, pero que tienen un significado muy importante, un resplandor que lo llena, lo motiva y lo hace seguir pues este grandioso camino. Con este lanzamiento de Guajiro, Eliades Ochoa añade un nuevo y revelador capítulo que entrelaza todos los hilos, cabos de su vida y carrera en su testamento personal definitivo y convincente, que honra este pasado y al mismo tiempo lleva ambiciosamente su música hacia nuevos horizontes y por ello es que nuevas generaciones pues están pendientes de la gran trayectoria, la gran música que Eliades Ochoa pues ha llevado a cabo. Este nuevo sencillo ya decíamos titulado Creo en la Naturaleza, de lo que sería el nuevo álbum Guajiro a estrenarse el próximo 26 de mayo. Regresamos.